Maricón. Dijo la M-Word. Fúnenlo. Ya está. A huevo. He sido funado. Me despidieron del trabajo. Mi esposa me pidió el divorcio. No puedo ver a mis hijos. Me van a echar del departamento. Están felices. Lo lograron. Finalmente lo rompieron. Finalmente ganaron. Alguien. Que siempre estaba sonriendo. Alguien. Que no le deseaba el mal a nadie. ¿Por qué me dejas en visto? Maldí. Tú me odias. Ni me seguí a ti. Muérete. No sabí curdesir. Me quedé anonadada. Sin palabras. Por eso no te voy a seguir. Increíble. Ok. Ok. Solo me dirás ok. Uy no. Tanto tiempo de amistad para eso. No. Don Liri. Solo para un ok. No. Liri. Puedo cambiar. Basta. Estoy cansado de tus abusos. Ella me golpea. No. Me hiere con sus palabras. No es cierto. Que buen roleplay. Carajo. Me deja en visto. No puedo con esto. Yo solo quiero. Una vida normal. Dijo la frase. No. Yo solo quiero. Una vida normal. Ella canta eso a diario. Amigo sabes. Acabo de conocer. Una mujer que aún es una niña. Sabes tiene los 17 aún. Es jovencita y ya es mi novia. Amo su inocencia. 17 años. Amo sus errores. 17 años. Soy su primer novio. 17 años. Su primer amor. Es callada. Tímida. Inocente. Tiene la... Ya no puedo más. Solo quiero separarme de Raccoon. Todos los días. Me despierta de la cama diciéndome. Yo soy DJ Blanquillo. Un momentillo. Despierta que quise el desayunillo. Ya no puedo soportarlo más. No sé en qué momento. Pensé que era buena idea estar con esta mujer. Mi vida se hizo un infierno. Todos los días en la televisión. Se reproducen las películas de huevo cartón. Durante seis horas seguidas. Mi madre vino a la casa. Y Raccoon la recibió con un huevo. Y le dijo. Mire señora. Él es Luigi. Simplemente lo único que rescato de DJ Blanquillo. Es que quiero una vida normal. Ayuda por favor. Denme sus terrenos.